Walter está cerrando, Ramírez festeja una edición sumamente exitosa y esto demuestra que se puede hacer una gran fiesta pensando en los artistas locales, a quienes en esta oportunidad siempre, todos los años, pero especialmente en esta oportunidad le han dado un protagonismo muy especial, ¿no? Sí, totalmente, y la verdad que un éxito, bueno, esperado pero también, como vos decís, era una apuesta fuerte esto de pensar de una grilla donde prácticamente todos los números son locales, sacando el combo 10 y Amboé y bueno, vos fijate el éxito que estamos teniendo creo que también tiene que ver con el que la fiesta se ha ido posicionando todos estos años, no solo en Ramírez, sino en la región uno sale a hablar en los pueblos de los alrededores a Nogoya, a Seguía, a Crespo, a Diamante y dice Ramírez festeja, y la gente ya sabe de qué se trata entonces, creo que eso ayuda mucho por supuesto que hay que ir acompañando con una grilla artística acorde, pero bueno, la verdad que muy contentos muy contentos, para nosotros esta edición está superando la anterior o por lo menos está manteniendo el nivel que es lo importante ayer, sin ir más lejos, los puestos de comida estuvieron atestados de gente creo que el año pasado esto no se vio tanto y las instituciones son prácticamente las mismas una estimación rápida, sí, con algunos números que ya nos han pasado nos dice que ayer sábado solamente las cantinas de comida y bebida vendieron por 22 millones de pesos una cifra tremenda porque eso es un valor económico que se genera en la ciudad, un movimiento tremendo que se mueve la carnicería, la panadería, el que vende leña y se presentan ingresos para estas instituciones para los clubes, para las escuelas totalmente, ni hablar la ganancia que queda para las instituciones totalmente más de 7.000 personas se estima que ingresaron anoche a este predio sí, yo entiendo que más esa es una estimación bastante conservadora creo comparando con el año pasado que hubo 12.000 personas a mi modo de ver, ayer tuvimos la misma cantidad o un poquito más que el año pasado el día sábado, comparando sábado con sábado pero bueno, a ver números más, números menos Ramírez Festeja es una fiesta multitudinaria que trae gente de toda la región que nos permite seguir siendo vidriera la verdad que es un momento de esperado por los ramirenses y que también nos deja orgullosos creo que como todas las ciudades tienen algo para mostrar y para decir esto se hace en mi ciudad bueno, Ramírez Festeja se ha ido convirtiendo en esto en un símbolo de la ciudad y bueno, hay que seguir creciendo seguir apostando ahora tenemos que pensar para el año que viene con tiempo y creo que cada vez con más autoridad pensando en qué podemos innovar y bueno, tratando de cuidar también los recursos lo de ayer fue realmente impresionante 7.000 personas es un número así medio austero pero uno observando desde el escenario quizás has tenido la posibilidad de verlo es impresionante un mundo de gente el predio completamente repleto ¿no? sí, totalmente repleto, cubierto a tope pues ya te digo bueno, la estimación puede haber sido más menos que el año pasado pero a grandes rasgos no la fiesta continúa vigente a ver, generando mucha expectativa en la gente que eso es lo lindo ¿no? los ramirenses esperamos Ramírez Festeja la región viene a Ramírez Festeja y la muestra comercial que realmente ha sido más que exitosa en esta oportunidad no, no, por eso muy agradecidos también con el resto muchos emprendedores perdón, que vinieron por primera vez sí emprendedores bueno, se ha ido renovando la feria hemos cambiado un poco el formato en parte hay que ser sinceros por el costo que tienen las carpas estructurales pero también por pedido de algunos expositores y bueno, le dimos más este formato de paseo que cayó muy bien también gustó mucho así que bueno para el año que viene tendremos que ver literalmente el predio nos queda chico o sea, no tenemos capacidad de incorporar mucho más de lo que ya hay salvo expandiéndonos hacia algunos de los costados que es una posibilidad creo que hay que pensar seriamente en hacer algunas inversiones en el predio esto ya la fiesta se ha instalado y bueno como te decía muy contentos también con el respaldo del sector privado de todas las empresas pequeñas medianas y grandes desde el kiosco de barrio hasta las empresas líderes de Ramírez que han estado presentes como nunca hemos tenido una venta creo que sería récord en cuanto a cantidad de auspiciantes hay números que no te puedo decir ahora pero porque han aparecido muchos nuevos auspiciantes no se han bajado anteriores lo que hace la presencia de stand por ejemplo la presencia de Dimarbo de MB bueno otros puestos de la ganadera que es uno de los mayores bueno la ganadera que la ganadera que prácticamente desde la primera edición es el auspiciente principal y sigue apostando a la fiesta así que bueno la verdad que en ese sentido más que contentos es también un gran desafío de poder sostener e incluso buscarle la vuelta para seguir creciendo en estos contextos que no son fáciles todos lo sabemos que invitan a agudizar el ingenio pero bueno en eso estamos a ver superamos la tormenta del viernes que también un poco que contra viento contra todo lo que viene sucediendo seguimos apostando la fiesta sigue creciendo y ya te digo no es solamente la fiesta sino que es el movimiento económico que genera para la ciudad totalmente y Ramírez ha trascendido también indudablemente hoy charlando con un señor de Villaguay que ha traído su carpintería me decía que realmente está muy feliz y agradecido de haber recibido la invitación y haberse enterado de esta fiesta para que en esta zona de la provincia de Entre Ríos también conozcan lo que hace seguro seguro y te digo que hemos tenido pedidos de todos lados lo que hace a los stands pero bueno priorizamos a los emprendedores locales porque era era muy importante pero te digo que todos los días entraban tres o cuatro pedidos de afuera sobre todo las últimas semanas bueno eso también indica que la fiesta ha crecido y bueno después rescatar el costado a ver no el costado el costado social y que tiene que ver con los inicios de Ramírez Festeja que es el espíritu es a ver valorizar nuestra identidad mostrar a la región lo que somos los ramirenses reafirmar nosotros ese sentimiento ese orgullo de ser ramirenses poder mostrar lo que somos capaces de hacer y bueno ahí hay muchos números artísticos que siempre lo decimos que se suben al escenario y pueden brillar tienen todas las condiciones para hacerlo y acompañan acompañan porque hay muchas bandas que se preparan durante meses que preparan el repertorio uno ve que que las presentaciones están trabajadas así que bueno eso y ya te digo todas las instituciones que han estado presentes 20 por lo menos en el patio de comida más todas las que han participado a lo largo de la semana que te digo creo que no debe haber un sector de Ramírez que no participe de Ramírez Festeja exactamente exactamente y nos hemos cruzado con gente de todos lados de Paraná de Hernández hasta una familia de Córdoba hay aquí en este día así que fantástico realmente lo que se ha hecho queda otra vez muy alta la vara ¿no? quizá de manera inesperada pero ha sido un sello auténticamente localista en esta oportunidad eso es bien auténtico hemos sido en esta oportunidad con nuestra fiesta por la presencia y la participación el protagonismo que han tenido todos los Ramírez sí totalmente sin duda por eso te digo siempre fue el espíritu de la fiesta ¿no? en algunos momentos donde se pudo y también como un poco como una estrategia de posicionar la fiesta hemos traído bandas de mayor cantidad de bandas de renombre nacional ahora tuvimos que checar un poco pero la esencia y creo que esto es el gran mensaje ¿no? que apostar a que nosotros podemos que juntos podemos y no perder ese espíritu como quien dice no olvidarse de donde uno viene creo que ese es el gran mensaje ¿no? si nosotros podemos sostener esto fíjate la fiesta la sostuvo Ramírez o sea no necesitamos ninguna ayuda externa y en este contexto ¿no? balance más que positivo Walter felicitaciones bueno muchas gracias y bueno seguimos trabajando gracias al canal 6 por el trabajo que se ha hecho en el predio acá para las conexiones para contener el wifi en los dos sectores del predio que ha funcionado maravillosamente por la cobertura de todos estos días por la transmisión en vivo por las gestiones a través del canal para poder salir a través de la asociación entrerriana de telecomunicaciones la verdad que en ese sentido muy agradecidos y bueno otra muestra ¿no? de cómo trabajando en conjunto se pueden sumando cada uno su granito de arena podemos hacer esto una gran sociedad una gran fiesta para poder salir a través de la